Yo te estoy mirando Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un torbito de esperar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Adiós amor Llorando de casa mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Cumbia, batuta, pa' la gozadera La caleña con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó La caleña con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Oh 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 oh